Música Hola, bienvenidos a La Voz de Julio Están en el canal Correcto En esta ocasión grabando Alrededor de la legislatura Del Palacio Legislativo De la provincia de Saskatchewan No están en el canal equivocado Haciendo un poquito de variación Para no aburrirlos Para mostrarles perspectivas de otros lugares Lugares que estoy visitando En estos días Y este lugar Es cruzando el parlamento De Regina o Regina Este es el jardín Cruzando La o el palacio Legislativo Un lugar muy bonito Un jardín muy bien cuidado Muy muy atractivo Colores impresionantes La primavera y el verano Son muy muy agradables Especialmente El verano Estamos en pleno verano Pero el invierno Es brutal En esta zona De Canadá La verdad no tengo idea Cómo le hagan Para vivir En este lugar Que es Muy pero muy plano Y con un invierno Que dura Pareciera Décadas Porque es muy largo Muy pero muy largo Y el clima Agradable En comparación con el invierno Es muy pero muy corto Pero se aprovecha Y este es el resultado De esperar Aguantar Donde La ciudad de Regina Regina Toma cuidado Embellece El parque Los lugares públicos Los lugares públicos De esta Bonita ciudad Pequeña De unos 250 mil Habitantes Es la capital De la provincia De Saskatchewan Esta es Cruzando el parlamento La El palacio legislativo Se puede apreciar Este jardín Y Al fondo Un pequeño Lago Lugar público Bonito Tranquilo Y Como pueden ver Van a ver El palacio Legislativo Ahí Pero el sol Lo tengo En plena forma Me está pegando El sol Tal vez no se pueda Apreciar Pero Este es el palacio Legislativo Palacio Legislativo Grandísimo Y este es el jardín Pues bien Quería solo compartirles A ustedes A mi audiencia Esta bonita Zona Y lugar De Canadá Gracias por tomarse El tiempo Gracias por checar Este video Y otros videos Si les parece Este video Suscríbanse al canal Denle me gusta Compártalo en twitter Whatsapp O Cualquier red social Si no tienen Algún comentario positivo Pues no dejen Ningún comentario Solo es broma Las críticas Son bienvenidas Las críticas Hacen posible Que mejoremos Las críticas Bien intencionadas Son Siempre Positivas Pero si dejan Crítica Y comentario Positivo También se agradece Los dejo Esta es la voz De Julio En una nueva faceta Una nueva faceta Breve En unos días más Vuelvo A mis andanzas Y publicando Información Incómoda Para Los poderosos Saludos Cuídense Estamos en contacto Vuelvo 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 Gracias por ver el video.